¡Ve a cenar! ¡Ahí voy! ¡Es que todavía no terminó el trabajo! Marconi, inventor del radio. ¡Ve a cenar! ¡Ve a cenar! ¡Aquí hay vudú! ¡Cuando el auto al pasar! ¡Por Peri Sur! ¡Deja de funcionar! ¡Don't panic, no! ¡Ten calma! ¡Rápido! ¡No te abandona nunca! ¡Rápido! ¡A tu disposición! ¡Rápido! ¡Contigo hasta la luna! ¡Rápido! ¡De corazón! ¡Compartiendo paso a paso alegrías y fracasos aquí! ¡Intentando poner música de fondo en un mundo feliz! ¡En tu onda! ¡Rápido! ¡No te defraudan nunca! ¡Rápido! ¡Jamás te da un plantón! ¡Rápido! ¡Luz en la noche oscura! ¡Rádio! ¡De corazón! ¡Go for your radio! ¡Get your ear closer to your music box and let yourself go! ¡Hey! ¡This is a poppy sound! ¡Get with it! ¡Go for it! ¡This is your way to get around! ¡Your radio will never let you down! ¡It'll go straight to your soul so bad! ¡When you're feeling blue! ¡Blow the wall through! ¡Qué mal humor! ¡Qué mal café! ¡Cuando esperas el sol! ¡Se pone a llover! ¡Quieres salir! ¡Quieres bailar! ¡Que tu chico se va a Paraguay! ¡Ponte en onda! ¡Rápido! ¡No te abandona nunca! ¡Rápido! ¡A tu disposición! ¡Rápido! ¡Contigo está la luna! ¡Rápido! ¡De corazón! Compartiendo paso a paso alegrías y fracasos a ti Intentando poner música de fondo ¡En un mundo feliz! ¡En un mundo feliz! ¡En tu onda! ¡Rápido! ¡No te defraudan nunca! ¡Rápido! ¡Jamás te da un plantón! ¡Rápido! ¡Luz en la noche oscura! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡De corazón! ¡Rápido! ¡No te abandona nunca! ¡Rápido! ¡A tu disposición! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Hasta se va en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡El próximo vídeo